Y desde este instante, prepárense a escuchar una sección exclusiva La Nueva Tendencia, con un nuevo concepto Se ve Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir Les saluda Enrique Hoffman para presentarles el poder de DJ D-D-D-D-J Maikel Se ve Se ve Acerca de ti Acerca de ti Como un día sin el sol Diseñador gráfico Como una noche sin estrellas Adiós Así es una ilusión Que no puedes tenerla Se despierta el furor Se despierta el furor Guardado en mi corazón Pero nadie me oye El silencio triunfó Otra vez me mudó Quiero curar mis heridas Pero no por encima Quiero quemar el veneno Para tener la verdad Así quiero sanar De cuchillo profundo Sacando los gusados Que me come del alma Que me hace llorar Guardiante en la puerta de amor Déjame entrar Necesito tu calor Quiero acariciar Mi estrella otra vez Guardiante en la puerta de amor Guardiante en la puerta de amor Déjame entrar Para decirte adiós Que ya no aguanto más Lo que es la realidad Guardiante en la puerta de amor 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 Andreina de Abreu Producciones Leo Levanta las manos al cielo conmigo y repite Señor levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mis problemas Se ve Confísalo con tus labios Todo el mundo cantando conmigo Spencer Graphic Arte en Digital Arte en Digital Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Tú me das Todo eso es posible Todo eso es posible Cuando levanto mis manos A ver los coros Levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Aunque tenga mil problemas Aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Levanta las altas al cielo conmigo Aunque tenga mil problemas Algo sucede cuando levantas tus manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir La unción que me hace cantar Cántale al Señor Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo El fuego Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas Tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Se ve Desde el principio Cuando te necesité Y desde el momento Cuando la mirada hace Desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Supe que me amabas Yo lo entendí Que supe que buscabas Me amabas de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Estoy aquí Estoy aquí Y cuando lejos Lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día Cada día Cada día Me atraías Hacia ti Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo Me esperaste Me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí En la iluminación Minesi Istiapa Minesi Istiapa La única Light J La única Light J Del Estado Bolívar Del Estado Bolívar Se ve Las flores ya no llegan El poema se acabó Lo que un día fue amor En amargura se volvió Ella quiere regresar El tiempo que pasó Para poder revivir Los placeres del ayer Ya no puede ver Ya no puede ver Las cosas igual Porque en el mar de olvido Todo ya quedó Ya el océano ha perdido Su color azul Las estrellas miran La luna la abraza Y un ángel Y un ángel llora Y un ángel llora Pasaron ya los años Ya el se olvidó Ya el se olvidó De el amor que prometió Cuando la conoció Entra a la habitación Y en la cama El la vio Tocla su cuerpo frío La tristeza le ha matado Las flores ya llegaron El poema empezó Sobre una tumba fría Él llora su dolor Él solo quiere regresar El tiempo que pasó Para poder perderse así En la cosura de su voz Bendito Bendito La nueva tendencia 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 Con un nuevo concepto Oh Oh Levante sus manos DJ 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 Michael Seve Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Y me viste a mí Cuando nadie me amó Cuando nadie me amó Y me viste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Más Yo soy tu niña Sebe La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña Él es tu puerta La niña de tus ojos Él es tu salida Todo aquel que necesita Que Jesús sea su puerta Levanta tus manos al cielo Me amaste a mí Te adoramos Te adoramos Sebe Él es tu puerta Él es tu salida Todo aquel que necesita Que Jesús sea su puerta Levanta tus manos al cielo Dile Señor Ayúdame Jesús Aunque no encuentre una puerta Aunque no encuentre una salida En ti descansa mi espíritu En ti descansa mi alma Aunque no encuentre una puerta Aunque no encuentre una salida En ti descansa mi puerta En ti descansa mi espíritu En ti descansa mi alma Sé mi puerta y mi salida En todo tiempo sé mi sostén A quien tengo yo En todo tiempo no encuentre una salida Aunque no encuentre una salida En ti descansa mi espíritu En ti descansa mi alma Aunque no encuentre una puerta Aunque no encuentre una salida En ti descansa mi espíritu, en ti descansa mi alma, sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén, a quien tengo yo sino a ti, oh Jesús. Sé mi puerta, sé mi puerta y mi salida, en todo tiempo sé mi sostén, a quien tengo yo sino a ti, oh Jesús. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús. ¿A quién iré si solo tú tienes esperanza de vida eterna, Señor? ¿A dónde me esconderé? Tú eres mi refugio, eres mi esperanza, Señor. Se ve. Un gemel. Se ve. Un gemel. Se ve. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Un gemel. Un gemel. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhela tu presencia. Y mi alma desea tu altar. Hombre. Dios, yo solo quiero recibir un toque tuyo. Sí, Señor. Y que tu unción me pueda transformar. Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia Y mi alma, y mi alma desea tu altar Yo solo quiero, solo quiero Recibir un toque tuyo Y que tu unción, y que tu unción Me pueda transformar Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver, que yo pueda ver Lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Que yo pueda ver Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Cada día quiero ver Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Dentro de mí Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, Señor Se ve Por mucho tiempo yo viví En la orilla sin saber Que existía la profundidad DJ Por tanto tiempo yo pensé Que todo se detuvo aquí Y que no hay nada más allá Michael Hasta que esa voz oí Que me dijo Levántate Y te mostraré Lo que tengo Para ti Alza tus ojos Tan lejos como puedas ver Dios te ha dado el poder De ver más allá Para vencer Alza tus ojos Mira a tu alrededor La promesa está a tu lado Justo ahí Levanta tus manos Porque Dios Confía en ti Se ve Se ve Se ve Desde entonces no es igual Ahora sé lo que es real No quiero volver atrás Ahora soy un vencedor Ahora soy un vencedor Su promesa me alcanzó Ahora sé a dónde ir Desde que esa voz oí Que me dijo Levántate Y te mostraré Y te mostraré Lo que tengo Para ti Alza tus ojos Tan lejos como puedas ver Como puedas ver Como puedas ver Como puedas ver El poder De ver más allá Para vencer Alza tus ojos Levántate A tu alrededor A tu alrededor Tal vez está a tu lado Justo ahí Levanta tus manos Porque Dios Alza tus ojos Confía Tan lejos como puedas ver Tan lejos como puedas ver Dios te ha dado el poder De ver más allá Para vencer Alza tus ojos Alza tus ojos Mira a tu alrededor La promesa está a tu lado Justo ahí Levántate tus manos Porque Dios Confía Confía En ti Se ve Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Se ve Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía No importante Son las que más Invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera Devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios Te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo Pero yo nunca Por mí Por mí Es tan bello Aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte Aquí Se ve Un espacio Sin límites De edad Ni tiempo Un espacio Sin límites De edad Ni tiempo Aunque es el mismo cielo Y es el mismo sol Son las mismas calles Pero yo no soy No soy el mismo Se ve Y como un turista Puedo caminar Descubriendo cosas nuevas Al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas Que antes no viví La voz del mar Y las estrellas Que hablan tanto de ti La voz que grita En el silencio Que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo En cada goza Que me moja al andar La luz que fluye En el sonido De un pequeño al llorar Me haces vivir Me haces reír DJ Y respirar Y respirar Maike Maike Aunque estabas conmigo No pude entender Que estaba rodeado De tanto placer De tantos motivos Y de mi rutina Y de mi rutina Tuve que salir Para detenerme Y verte sonreír Sonreír Y sentirme vivir Y sentirme vivir Porque estás conmigo Empiezo a descubrir Las cosas sencillas Que me hacen no vivir Seren Seren Tengo dos excusas Tengo dos excusas En mi mente Para recortar Mi día Y a mi casa Regresar Son un par De mágicas Princesas Princesas Con pijamas Con pijamas Y con trenzas Que juegan A ser mamá Ya se han dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón Se han vuelto dueñas Y me alegran La existencia Con solo en ellas Pensar Entre gimnasia Y la tarea Van creciendo Muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día Se irán de casa Y entre sus cosas Llevarán Un pedazo De mi vida Que jamás Regresará Mientras tanto Quiero darles Tantas cosas Quiero darles Tanto amor Tanta atención Y enseñarles Cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Quiero cuidarles El corazón Quiero cuidarles Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas. Fue una clara aparición, me ha saltado el corazón cuando te vi. Ayer te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol, y pedirte que me des, ver tu rosa en oración. Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin un lugar para dormir. Te vi en sus manos excedidas, pidiendo pan para vivir. Te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titubeante. Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en el rostro atribunado, de un enfermo desahuciado, sin esperanza de vivir. Cansado de tanto sufrir, ayer te vi, ayer te vi. Te disfrazas y te escondes de mi vista, pero ayer te vi. Ayer te vi, ayer te vi. ¡Seven! ¡Seven! Lejos de todo cuanto amé, en tiempos oscuros vivo y sin ti. Pero aún queda un suspiro de honor, como aliado de este gran amor. Hay un lugar mucho más allá del sol, donde mi reino acaba en tu corazón. Donde los sueños se hacen realidad, y una leyenda nació grabada fuego en mi piel. Con la fuerza de mi corazón, y el coraje de un amor sin fin, me armaré un día de valor, y volveré a conquistar lo que perdí. Y con la fuerza de mi corazón, lucharé hasta recuperar, cada instante que pase sin ti, en el desierro de un lejano adiós. Mi ilusión es rota sin razón, sobrelegado de la envidia y el poder. Y con la fuerza de mi corazón, y el coraje de un amor sin fin, me armaré un día de valor. Y volveré a conquistar lo que perdí. Con la fuerza de mi corazón, lucharé hasta recuperar, cada instante que pase sin ti, en el desierro de un lejano adiós. Con la fuerza de mi corazón, y el coraje de un amor sin fin, volveré a conquistar lo que perdí. Será hasta una nueva oportunidad, esperando que nuestro espectáculo haya sido del agrado de todos. Dios los bendiga, y ya saben, pórtense bien, y le no a las drogas. Adiós. Se ve. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma. Cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma. Cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma. Y es tu presencia que me hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor. Señor, no te dejaré y no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti. Y yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti. Y mi vida está llena de ti. Y mi vida está llena de ti. Y yo sé que estás llena de ti. Y yo sé que estás llena de ti. Y yo sé que estás llena de ti. Más que estás llena de ti.